¡Ellos son la agrupación que pone muy en alto el nombre de México! ¡Se hacen llamar la ley en el escenario! ¡Ellos siguen robando público! ¡Por eso no, 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 no me vuelvo a enamorar! ¡Traiganlos aquí conmigo, los primeros de tierra! ¡Más valen que rondaran a muerte, mientras los gallos se deshoyaban, los galleros han portado!